Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un segmento más de Arte y Cultura. Mi nombre es Eusebio García y el día de hoy les presento la mejor forma de comenzar el año. Sí, así como lo escuchó, el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Es la nota que he preparado para todos ustedes. De esta manera, comenzamos. La mitad de fincas coloniales en Tonalá, ubicadas en Jalisco, están deterioradas. Así lo dio a conocer la investigadora Jessica Marcelí Sánchez. La playa de Zipolite, ubicada en el sur de Oaxaca, desea difundir el nudismo social y familiar. De igual forma, colocarse como playa nudista de talla mundial. Nueva York y Londres pretenden realizar una réplica del arco que se encuentra en el Templo Bel, en Siria. La isla tiene forma de ballena, es el nombre del libro más reciente de Vicente Quirarte. Los textos originales de los diarios de Ana Frank podrán ser copiados por motivos de investigación científica, según ha decidido este martes un tribunal de Ámsterdam. Y para finalizar, no hay nada mejor que comenzar el año con el concierto que ha adquirido fama universal. El concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es un concierto que tiene lugar cada año en la mañana, del primero de enero en Viena, Austria. Es transmitido a lo largo del mundo desde la sala dorada llamada Music Betting, por una audiencia potencial estimada de mil millones de personas en 70 países. Este concierto, que tuvo sus orígenes en 1940, solamente sufrió una suspensión que fue en 1945. La música en su mayor parte de la familia Strauss. Johan Strauss, padre, Johan Strauss, hijo, Josep Strauss y Eduard Strauss. Las flores que decoran la sala son un regalo anual de la ciudad de San Remo, Italia. El concierto siempre termina con varios vices después del programa principal. Los músicos entonces desean colectivamente un feliz año nuevo. Y terminan con el vals del Danubio Azul de Johan Strauss, seguido de la marcha Radetzky. Durante esta última obra, la audiencia aplaude al compás y el director se vuelve para dirigirla, durante breves instantes en lugar de la orquesta. Este magno evento se podrá apreciar por su canal 230 de su sistema de cable Easy Cable Más. De esta manera, terminamos con la sección Arte y Cultura. Mi nombre es Eusebio García y les deseo que pasen un feliz y próspero año nuevo 2016. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!